Hasta este viernes tiene plazo el gobierno regional de Tagna para levantar las observaciones hechas por la Dirección General de Política de Inversiones sobre el proyecto de construcción de la represa Yarascay. El gerente general de la región dijo que posteriormente viajarán a Lima para la sustentación. El día 5 se te va a presentar todas las observaciones que se han presentado. Ese es el plazo. Ese es el plazo, se va a presentar. Eso no es que... Luego de eso, nosotros viajaremos a Lima a sustentar por qué se ha puesto eso o por qué no se ha puesto eso. Pero digamos, si no alcanzaran hasta el 5, ya no hay un consumidor. Sí o sí, si no alcanzaran, no se le va a poder pagar al consorcio, porque el consorcio es responsable de esta obra. Alejandro Estrada manifestó que no es necesaria la construcción de una planta de tratamiento de agua, tal como lo recomendó el Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso nos explicaremos que ese es otro tipo de trabajo que se tiene que hacer. Por otro lado, señaló que esta semana se reunirá con el alcalde de Tacna para buscar la habilitación urbana para el proyecto Vivienda Digna para Tacna. Señaló que la semana pasada, la comuna provincial habría cerrado cualquier posibilidad de cambio de zonificación. La resolución que sacan el día, las duro días, dicen que sí hay cambio de zonificación. Y con la 11 dicen que ya no hay cambio de zonificación. Entonces, hemos quedado con su alcalde en el reunión de esta semana para poder definir en qué quedamos. Entonces, lo que acá queremos nosotros, como gobierno regional, es favorecer a los que efectivamente no tienen terrenos o lotes para poder hacer su vivienda. En caso la municipalidad de Tacna se negara a otorgar la habilitación urbana, el gobierno regional empezaría las conversaciones con los beneficiarios del programa de vivienda para reubicarlos en otros terrenos habilitados.